Estamos aquí en el torneo, primer torneo nacional de Tan Lung y Sanda de Gushu, de Taiyong, Federación Mexicana de Gushu Kung Fu. Aquí está la parte de la sanda y aquí se están preparando para las formas de Tan Lung. Aquí estamos el maestro Rubén, Carla, nos están preparando. Este es como el previo para estar bien listos de nuevo. Vamos a ver la competencia, está a ser como de serpiente. También están viendo los espacios, cómo son los espacios que van a ser. Y bueno, les invito para que vengan y conozcan un poquito las artes marciales. Puro Sinaloa, ¿qué tal? Oye, Carla, ¿qué forma vas a hacer? Un buen. ¿Un buen? Un buen. ¿Y es algún animal especial? Bueno, pues no, por eso decía. ¿Y cuánto dura tu forma? ¿Como dos minutos? Un minuto y cacho. Sí, preparas otra con uno de instrumentos. Es que a veces por medir las formas, ya sabes qué tan grandes están las formas. No, me cuento mi cone, sí, ya fui los incitulados. No, no. ¿Qué categoría te toca? Dieciocho a treinta y cuatro. Órale. Dieciocho a treinta y cuatro. Órale, órale. Pues parece que no van a haber tantos, ¿no? Está mi compañera que está. Ajá. Está México. Sí. Está México, si no me equivoco. Y México acá. Órale. Ah, sí. En la categoría ya hay dieciocho. Órale, ok, ok. No, está dividido. Ok, ok. Y Sebastián es de 12 a 17 años. Oye, ¿y el viaje qué se te pareció? ¿Estuvo lejos? Sí, está lejos. Sí, va, está lejos el jalón, ¿no? Fue... ¿Desde qué hora salieron? Temprano, ¿no? Como a las... 12, no sé, 12 del día de Culiacán. Paramos en México y ya en México. Ya tuxtla de costaña. Sí. Ay, qué bonita está. Estoy emocionada. Está muy bonita. Qué chilo, qué chilo. Y la comida. Ay, eh, no. Bueno. No, me han fallado. Fíjate que ahorita, pues, lo único malo es el frío, ¿no? Pero, pues, ya entrando en caliente. El clima, lo siento, increíble. Ah, bueno. Ahorita no ha sido frío, sí, pero sí. Mira, con que calientes bien, con eso ya la armas. Ese es el listado de los que van a pasar, me imagino, ¿no? No sé. A ver, vamos a checar. Porque si son, son los que van a entrar en la sala. Hora de, hora de. Bueno, vamos a ver qué pasa en este torneo. Gracias, Dina. Un abrazo. Aquí estamos. Bien. Es que estoy... Estoy transmitiendo a 100 unos amigos. Y para que lo tengas en el Facebook. Carla García. Carla García, anotado. Bueno, pues, acá están las peleas de artes marciales. Está aquí, este... Pues, ya listo es Jimmy. Es de San Cristóbal de Chiapas. Bueno, pues, ahí está todo lo que tiene que ver con las artes marciales. Un saludo a todos. Estamos aquí transmitiendo un video en directo para todos, para que pueda ver lo que se hace en las artes marciales. Ahorita están en lo que es la... ¿Cómo es que se llama? El registro, ¿no? Todos que van a pelear. Es un torneo nacional. Es un torneo abierto. De aquí va a salir una selección que va a Phoenix. Y, bueno, pues, siempre esto es muy interesante. Bueno, solamente quería compartirles a todos. Y, bueno, pues, un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.